Algunas ciudades de Donetsk y Lugansk, es decir, en Ucrania, inició el recuento de votos del referéndum por su soberanía. Según líderes independentistas, el 95% de los sufragios contabilizados hasta el momento son a favor de la independencia de estas regiones del sureste de Ucrania. Alexei Chimilienko, uno de los representantes de los separatistas de Lugansk, señaló que tan solo un 5% de los votos han sido en contra de la separación de Ucrania. Los colegios electorales ya cerraron sus puertas, mientras que otros permanecen abiertos para permitir mayor participación.